Es convenida y al destino grande salgo y me borra de la lista No más vuelvo de Chicago, es pagar esas cuentas Y por unos de estos cabrones, tuve un fracaso en Roapa Y también mi linda borrada, me fallo allá por los reyes Yo soy tarasto efectivo, donde estaré su pago Y ahora cerraré, mi vento sano y cinta Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier tiempo Además el día que hayan, hayan muchos que hayan Seguimos avanzando, se va a correr y se puede ir a Seguimos avanzando, se va a correr y se puede ir a Trabajate ¡Trabajate! ¡Trabajate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!